Hola yo soy Nacho y hoy día vamos a conocer a la primera laptop ecológica y reciclable así que vamos con el vídeo Geek Nauta Es nuestra primera laptop ecológica viniendo a Perú Será creada la categoría Avero para todos sus productos ecológicos que están hechos básicamente de material reciclado El 90% del chasis está hecho de material reciclado post-consumo El 50% de las teclas está hecho de material reciclado El 99% de la pantalla es de material reciclado Estamos marcando RE en amarillo y en inversa para crear conciencia cuando utilicen la laptop para recordar siempre reusa, recicla, reutiliza Y no solamente es el hardware el que viene de material reciclado También dentro de la notebook viene con un software BeroSense que a través de un click tú puedes decidir cómo ahorras la energía de tu batería Cuatro modos de poder ahorrar esta energía de tu batería ¿Para qué? Para que no tengamos esta inconsciencia ¿No? Porque a veces tenemos la laptop conectada siempre a la corriente Y al consumir energía, la corriente es una energía que no es renovable ¿No? Entonces ¿Qué es lo que te permite el BeroSense? Es que tú decidas, que seas consciente del uso de tu software o de tus programas Y que tú decías, ok, hoy solamente quiero que tu batería vayas al 100% rendimiento Significa que está full la utilización de la batería Hay otro modo que es equilibrado Solamente dame la potencia, la energía de la batería al software que estoy utilizando en estos momentos Por ejemplo, estoy utilizando Excel, tengo abierto Word, tengo abierto PPT Pero el que hoy utiliza es PPT, este Excel Entonces la batería va a ir a darle esa energía Solamente a ese software que está full utilizado Y ya cuando quieres ahorrar 100% la batería Pues le das el modo Echo, Echo Plus Que te elimina el WiFi y te lo convierte en tipo un nuevo avión De los celulares Primera, laptop ecológica lanzada en el mundo Ya se lanzó en otros países de Latinoamérica recién hace un mes Como en Brasil y en Colombia la semana pasada Y ahora viene a Perú Entonces es la familia Vero Todo lo que está relacionado a Vero dentro de Acer Va a ser ecológico Viene con un procesador Core i5 de 11ª generación De Intel Que esta generación tiene el Airy 6i O sea, la tarjeta de video integrada Viene ya con unos 11 Este, es un teclado retroiluminado La pantalla Full HD IPS O sea, es de gama alta Por así decirlo Tiene esta bondad Que es Full HD IPS Técimo sólida Está hecho Tiene tornillos convencionales Ustedes recordarán O si ustedes recuerdan Las notebook convencionales Tienen unos tornillos bien chiquititos O diferentes Que a veces es difícil para el usuario final Re... Re... Hacer upgrade, ¿no? O sea, tienen que llevarlo necesariamente A un técnico Esto lo puede sacar cada uno de su casa Es un tornillo convencional Destornillador estrella O sea, tiene la opción de aumentar RAM también supongo Claro Puedes aumentar RAM hasta 24 GB Soporta Soporta Que exista Que exista totalmente Ahí haces las combinaciones Ah, chévere Y siempre va a ser Ahorita es con tarjeta gráfica integrada ¿Va a haber alguna opción de tarjeta gráfica dedica? En esta notebook Puedes armar la configuración de tus suites Ajá O sea Si hubiera un cliente Me dice Quiero una i7 Con tarjeta de video De 2 GB integrada O RTX Se puede hacer Lo que pasa es que esta es nuestra laptop Como que de consumo ¿No? Ahorita Existen las Swift Que son como Las que compiten con Apple Y demás Eso es otra categoría Gamer Eso es otra categoría Entonces en cada de las categorías De Acer Va a empezar a salir una Vero Lo que estamos lanzando Obviamente es la de consumo Porque Ajá Más de crecimiento Por precio Más masivo Este Y por acá empezamos Claro, sí Porque si no lo otro Es como que muy nicho también Es como que muy nicho también Las otras categorías En Magalá Está hecho de un material reciclado 100% reciclado Este Sobre todo estos dobleces Es 100% reciclado Se degrada como que en dos meses Tintas Ecológicas Porque todas están en tu sala de soya Plástica Ahora viene con esto Y todo venía Este Justo Cristina me hacía acordarte Acuerdos que venía Todo esto era Este Tengo por Y justamente viene Esto es una parte Que protege la laptop Pero la puedes convertir en este soporte Para la notebook Que igual te ofrece ventilación Porque miren la maquina levantada Que se llama Bullfy Balls Que básicamente reduce el ruido externo Cuando estés en videollamadas Y realmente se siente O sea se siente la diferencia Cuando haces una videollamada Con esto no dos Esto es otra No dos convencionales Importante Como para hacer el resumen Es una Máquina que está Aforzada del chasis Con 30% De material reciclado El 50% De las teclas Es de material reciclado También El El embalaje 100% Es ecológico No de material reciclado Viene con una memoria De 8 GB ¿No? La configuración que está en Perú Es 8 GB 512 GB La pantalla es de 15.6 pulgadas La máquina está libre de tinta No ha sido pintada No ha sido pintada la máquina Este material lo obtienen Del proceso del reciclaje Este es el color final Este es el color final Este es el color final De todo ese proceso Porque habéis hecho De textura también Cierta cosita Sí, pero no No tiene nada de pinta Y es otra cosa Otra cosa interesante Que todos están Impresos A láser ¿No? No Ya no ven esas plaquitas O esos stickers Pegados No tienen Eso le llaman más Máquina O sea Sí Claro Máquina está saliendo Por lanzamiento 3099 13 Porque es una máquina De características De gama alta Porque es Full HD IPS Policimposidad Generación ¿No? Este... Más aún Que está hecho de material reciclado Está como 200 o 300 soles Arriba de una condicional ¿Ya está en la venta? Ya está en la venta Está en la venta en Oexle Y en Ripley Entonces en estas dos canas de tiendas Las van a encontrar de manera exclusiva Sobre todo en web Y en alguna de las tiendas físicas de aquí de Lima Y en ciudades principales como Trujillo Chiclay Estamos contentos de estar siendo parte de este lanzamiento de un producto responsable De un producto ecoamigable Porque en Lima Compost pues es lo que hacemos Proponer cambiar este... esta línea de vida a un ciclo A un ciclo que permita realmente reciclar estos residuos Vamos a usar para volver a cultivar nuestros alimentos Una persona se interesa en un equipo que es ecoamigable Que tiene... que tiene esta conciencia Y que está hecho de forma sostenible La unión que estamos haciendo entre Lima Compost y Acer Es invitando a la gente que adquiere este producto A ser parte del servicio de recopo de Lima Compost A probarlo, a utilizarlo En el cual hacemos la separación de nuestros residuos orgánicos Y Lima Compost se los lleva, los compostas y los recopos O sea, nuestros residuos orgánicos Los tenemos que cuidar el pelo Tal cual, es que es tierra Es puro abono, rico, nutritivo Y hasta acá el video Recuerda suscribirte y todo eso lo que dicen los youtubers Y te dejo un video para que sigas viendo más de tecnología Un abrazo tecnológico y hasta pronto